Ahí estamos. Pues seguimos en la segunda parte de Great en el doctorado y entonces platicábamos de qué les parecía, de qué les parecía Great, ¿no? Albert, tú nos decías que tú lo conoces ya muy bien, ¿no? ¿Dónde lo conociste? Bueno, no lo conocía muy bien, lo conozco mejor ahora. Lo conocía porque en 2012 o 2014 me invitaron a participar a un consenso nacional de cáncer cervicuterino y ahí empleamos esta metodología para poder valorar la evidencia en las distintas partes que cada quien participó en este consenso y fue creado por, bueno, los creadores del consenso propusieron utilizar Great como la mejor manera de evaluar la evidencia y así fue como lo llevamos a cabo y me pareció al principio un tanto compleja de entender, pero después la verdad es que es muy valioso. Oye, pero ¿no te pareció como raro? O sea, porque Great no está hecho para consensos. O sea, Great está hecho justamente para lo contrario, o sea, no emite recomendaciones paternalistas como lo es un consenso. Un consenso es decir, o sea, un consenso quiere decir vamos a ponernos todos de acuerdo para ver qué vamos a hacer a pesar de que la ciencia no lo diga. Eso está interesante, ¿eh? O sea, porque una cosa es la recomendación con base en Great, ¿no? Vamos a hacer recomendaciones con base en Great que tienen que ver con valores y otra cosa es el consenso. Pero bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. No vamos a acabar con los consensos. ¡Ah, qué triste! Pero bueno, algún día lo intentaremos. Algún día intentaremos que sea lo que está escrito y que sea la ciencia la que determine lo que hagamos o nuestras recomendaciones y no un consenso de expertos. Ok, entonces, vayamos, Sofi, ¿qué te parece si vemos dónde nos quedamos? Íbamos poco a poco viendo dónde nos quedamos para ver si podemos leer nuestro primer artículo. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Bueno, de la diapositiva anterior era valioso decir que íbamos a hablar sobre opiniones, que las opiniones eran diferentes de la evidencia y ese es como nuestro punto de partida. O sea, que tengamos algo con evidencia de alta calidad no quiere decir que sea una recomendación. Y entonces lo que vamos a hacer en este software, en esta plataforma, es hacer análisis de riesgos y de sesgos. Riesgos de sesgos. Entonces, aquí vemos una forma en la que... Espera, espera, espera. Nada más, este es el punto. Si quieres repetir la diapositiva anterior, Albert, este es el punto que te decía de qué, de qué chistoso es que alguien que quiere hacer un consenso, ¿no? Que es una opinión de expertos, utiliza GRADE, que es una evaluación de la evidencia, ¿no? Es como... No, no sé si me explico. Es como un despropósito de un consenso. Un consenso sería vamos a ponernos de acuerdo a todos los médicos para ver cómo le vamos a hacer para resolver un problema. Y GRADE lo que habla es cuál es la evidencia. No sé si me explico dónde está el despropósito de un consenso con GRADE. No, no lo sé. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Sí, Dulcecita. ¿No sería como más aplaudible decir que van a emitir una opinión basada en evidencia? O sea, si es que no tienen idea de algo, no tenemos. Claro. Es una pregunta genial. Sí, fíjate que lo que se hablan son de programas basados en evidencia, o lo que se hablan son de procesos, o se hablan de guías, guías clínicas. No de guías de práctica clínica, sino guías clínicas. Y la guía clínica sería, este es el escenario que estoy poniendo, y esta es la evidencia. Y en cambio, Alberto, el consenso sería, nos sentamos cinco, seis, diez expertos, y los expertos decidimos qué es lo que se hace. Algunos de ellos dicen, bueno, lo vamos a hacer con base en la evidencia, ¿no? Vamos, vamos a poner como base la evidencia, pero al final de cuentas, el consenso sería, este, sería de nosotros. El consenso sería lo que nosotros digamos, eso se va a hacer. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿De uno con el otro? Sí, sí, Alberto, sí, sí. Sí, sí, bueno, aquí le llamaron consenso, pero en realidad fueron las guías de práctica clínica. Ah, bueno, una guía de práctica clínica vuelve a ser distinto. Una, o sea, vuelve, vuelve a cambiar completamente. Una guía de práctica clínica es un documento de ese tamaño, donde cada pregunta que se haga tiene una revisión sistemática, y tiene un análisis muy concienzudo, y no se llega a conclusiones. Se llega a una, una, se pueden llegar a recomendaciones, se pueden llegar con evidencia a favor, evidencia en contra. Este, pero un consenso es distinto. Es como, estamos mezclando peras con manzanas, pero no, pero después si quieres discutimos las diferencias entre esas, entre esas cuestiones, pero un consenso es por mayoría de votos, no, no con evidencia. Y grave es solamente evaluar la, lo, qué es lo que dicen los artículos. Y entonces, ahora sí, sigamos un poquito para dejar esta discusión bizantínica, y sigamos un poquito más adelante, estimada. Bueno, entonces, en esta tabla tenemos como un, un resumen sobre los análisis que se fueron haciendo por cada una de las dimensiones, en donde se les otorgó como una categoría, un número, para poder establecer como numéricamente. Esto es como una de las ventajas que nos otorga este método, porque nos permite tener como de manera ordenada, ordinal, los, cada uno de los artículos que vamos obteniendo. Esta otra diapositiva habla también sobre los grados de, la calidad de la evidencia y las fortalezas en una recomendación. Bueno, hay otros sistemas, además de GRADE, pero nosotros vamos a utilizar este porque tiene ventajas respecto a las otras. Porque GRADE es explícito con sus definiciones, hace juicios secuenciales, tiene un método sistematizado, sistemático y explícito, en donde se considera el diseño de cada uno de los estudios, su calidad, su consistencia, la dirección de la evidencia para establecer como un juicio. Asimismo, tiene consideración de los datos imprecisos y de los datos espurios, y también puede como establecer como una evidencia overall, o sea, como llegar a una conclusión por cada uno de los artículos. Entonces, así es que GRADE nos, y además está con la gran ventaja del software, ¿no? Entonces, tiene una superioridad respecto a otros métodos de clasificación, pero es importante reconocer que existen otros. Entonces, ya teniendo todo este análisis sistematizado, podemos emitir cuatro grados de evidencia, alto, moderado, bajo y muy bajo. Y esto es lo que vamos añadiendo en el sistema, en el software. Vamos por cada una de las categorías, estableciendo si tiene cada una de estas. Por eso es que también nuestro propósito era ya llevarlo a la práctica con el ensayo clínico para irlo viendo. Entonces, como ir avanzando. Vamos a hacer aquí un alto para poder ver si ya entendemos muy bien, si todos entendemos qué es esto de los grados de evidencia. Entonces, decimos que los grados de evidencia son cuatro, y entonces es alto, moderado, bajo y muy bajo. Y entonces, lo que voy a hacer es, le voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿no? Al azar, ¿qué entendieron ustedes que dice GRADE cuando es alto el grado de evidencia? Y le voy a pedir aquí que si nos ayuda Kingston Ureña, Wong. Oye, estoy. Venga, ¿qué es alto? O sea, vamos a intentar hacerlo muy ejecutivo. Estamos entre todos y decimos, muy bien, ¿a qué se le considera un grado de evidencia alto? Pues, el grado de evidencia... Pocas palabras, Kim, vamos, vamos. Pocas palabras. ¿Tiene que ser un diseño reproducible? No, no. Ah, ¿qué significa que GRADE diga que tiene un grado de evidencia alto? Nancy Faccio. Pocas palabras. Que los estudios que... Déjeme pensar. Ya, 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 ya lo estoy pensando. Adiós, que le vaya bien. Alberto Serrano, pocas palabras. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Albert Serrano, pocas palabras. ¿Qué es un grado de evidencia alto según GRADE? Es información obtenida a partir de un ensayo clínico. No. Controlado. No. Víctor Noriega. La evidencia es muy fuerte y ya no va a haber nada que la cambie. Bravo. Muy poco. La evidencia es fuerte, el intervalo de confianza es muy confiable y no hay un estudio más que probablemente lo cambie o es poco probable que un estudio más lo cambie. Evidencia fuerte que no se va a cambiar por otro estudio, que es la gran diferencia de muchas revisiones sistemáticas y metanálisis, muchas revisiones sistemáticas y metanálisis terminan diciendo, este, muy bien, Víctor, bravo, este, terminan diciendo, ay, hace falta más evidencia, ¿no? No, no sé si me explico, este, sí, pues nuestros resultados puede ser que le haga falta más, hay que seguir estudiando. Cuando alguien dice eso, eso no es un, un, un alta evidencia. Muy bien. Y entonces, muy bien, le toca a Irán, la siguiente, bravo, bravo, Vic, le toca a Irán moderado, Este, que se requieren algunos estudios que pueden cambiar nuestro grado de confidencia de la calidad de la vida. ¿Confidencia? ¿Confidencia? ¿Qué es confidencia en español? Una doctora en silencio no puede decir confidencia, gracias, que le vaya bien a Irán. Este, Carlos Boiso. Confidencia, Irán, ¿qué es eso? Que, a pesar de la evidencia, probablemente, si sale más evidencia, puede cambiar los resultados. Ok, ok, si sale más evidencia, puede cambiar los resultados. Es decir, este, estamos muy confiados, pero, espero, algún resultado extra puede cambiarlo. Muy bien, baja evidencia, baja evidencia, estimada, baja evidencia, estimada dulcecita, acabada de nacer. Eh, pienso es, que es más fácil cambiar en cuanto al resultado, porque no hay suficiente evidencia o no hay suficiente información al respecto. Ay, no te entendimos nada, nada de nada, hablaste como López Obrador, como, no, sí, este, suficiente evidencia, no, sí, sí, puedo, como que puede ser que sí, pero puede ser que no. Que hay poca evidencia y los resultados. Sofía Díaz, pocas palabras, porque no queremos a López Obrador aquí, en este, en este escenario. Queremos gente contundente que nos diga, ¿qué significa low evidence, baja evidencia? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Que probablemente otros estudios aumentaran, cambiaran la confianza del efecto estimado. Mmm, no me convenciste absolutamente nada, nada más le cambiaste confianza por confidence, y eso ya lo había dicho, este, Irán, ¿no? Este, ¿quién sigue? Sigue otra vez, de vuelta. Ah, ya llegó Alex, pero no Alex, ni modo que lo agarremos, este, frío. Este, Kingston, vas, vas, otra vez. Este, baja evidencia que los estudios que vengan después es altamente probable que cambien. No se sabe, no se sabe, no tenemos evidencia en este momento. Puede ser que después vengan otros estudios y nos den la respuesta, pero en este momento no tenemos una respuesta correcta, ¿sí? Sí, 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 esa es baja evidencia. Se requieren otros estudios, pero en este instante, King, no hay nada. Ahora sí, very low. Y vamos, otra vez de regreso, Alberto, very low, sin choros, very low. No hay evidencia. No hay evidencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos ser es contundentes. Alto, hay evidencia y no es revertible. Háganle como quieran, pero eso ya se demostró que no hay mejoría en esos grupos. Moderada. Bueno, la evidencia hasta ahorita nos invita a decir que esto sí puede funcionar. Sin embargo, otros estudios podrían revertirlo. Baja evidencia. No tenemos evidencia, parece que sí, pero no hay evidencia como para hacer una recomendación. Muy baja, no hay nada. ¿Sí? No hay nada, no se conoce nada, no puedo decirles si sí o no. ¿Ok? Entonces, esto lo que estamos haciendo en GRADE, lo que hacemos es tener un lenguaje directo. ¿Por qué necesitamos este lenguaje así de directo, Alejandro Nogués? ¿Por qué los médicos requerimos un golpe en la mesa y tener este lenguaje directo? ¿Por qué crees tú? ¿Has ido a congresos recientemente? Sí. Sí, sí, sí. Y no te has echado de esas pláticas de una hora para que alguien diga, bueno, necesitamos hacer más estudios para... Sí, 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 sí. Sí, porque creo que todos necesitamos hablar el mismo idioma y entender de forma universal el nivel de evidencia y ponernos de acuerdo con cosas. Porque puede ser que haya una evidencia muy leve y alguien diga que es firme y entonces todo mundo lo crea. Entonces, creo que GRADE trata de hacer una unificación. Nancy, ¿ya tiene enfermería? ¿Te ha pasado? Hasta que alguien se ha hecho unos choros. Y sí, pues de acuerdo con el proceso del modelo humanístico que se ha presentado recientemente en la conducta de las enfermeras, entonces recomendamos que sí, efectivamente, las enfermeras deban de saludar a los pacientes cuando llegan. Pero claro, eso, la evidencia es muy baja. Sí, en todos los proyectos casi, ¿no? Es muy común y casi todo en enfermería es como de consenso. Yo preguntaba hace un tiempo, ¿y quién define que ella es la experta? Ah, pues porque todos lo vemos. Así. Sí, no, pues es que... Oye, ¿cuántas publicaciones tiene la experta? Bueno, publicaciones, publicaciones, no, pero tiene dos alumnos que le han metido en el estudio. No tiene primeras autorías, pero sí, sí tiene unos alumnos que sí ha ido en la cola de varios. Hasta una vez entró hasta un New England, mira, ¿no? Una vez participó en un estudio de la industria y ya tiene un New England, sí. Sí, sí, mira, por esta. ¿Y de qué participó? No, él barría el consultorio, pero lo pusieron. Sí, está bien. ¿Se entiende esto? Sí. Se entiende como necesitamos, uno, quitarnos de novenas confesiones, persinarnos, pensar en dioses que vengan a salvarnos, ¿no? No necesitamos expertos. Necesitamos leer lo que se dice, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que dice el artículo? No es mayoría de votos, no es el que grite más fuerte, no es el más viejito, el que tenga más canas, no es el que tenga más publicaciones, sino es lo que dice la evidencia, ¿ok? Entonces, por eso me gusta Grey, quizás, porque nos da este lenguaje. Muy bien. Y entonces, ahora sí. Perfecto. Y entonces, eso nos da un criterio. Hay distintos criterios que ustedes ya leyeron. Yo creo que no hay que leerlos, sino más bien, ¿qué les parece si ya vamos al artículo como tal? ¿No? ¿No les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? Vamos a intentar ver a ver qué pasa. Venga, veamos el artículo. No sé si, doctor, si lo pudo checar, el que mandamos, el de Alzheimer. Sí, sí, sí. Ah, lo voy a compartir, Carlos. ¿Quieres compartirlo tú? Hice una presentación como manera de resumen, si quieren ver esa o podemos decir que el artículo como ustedes quieran. Súper, súper. Me parece bien la presentación, sí. Todos lo leímos, pero esto va a ser un resumen para ponernos de acuerdo. Y después de eso, vamos a ver qué dijo cada uno de ellos, ¿no? Después del resumen. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sofí, ¿me podrías permitir compartir la pantalla? Por favor. ¿Ya te aparece? Ya. Súper. Ya estoy bien. Ufa, bueno, pues, el artículo realmente que vamos a revisar el día de hoy es este que se publicó en el New England. Creo que fue, al menos, muy sonado el año pasado. Y es el estudio que evaluó el Ecanema. Fue publicado en la revista del New England en 2022, a finales. Este, y bueno, realmente el artículo comienza mencionando que, bueno, pues, el Alzheimer es una enfermedad que actualmente es progresiva. No hemos tenido ningún medicamento que realmente haya demostrado eficacia tratando de disminuir la progresión de la enfermedad. Y, pues, hubo unas controversias ahí también muy interesantes a principios del 2022, a finales del 2021, que hablaba sobre la acunumab. Y, como de repente, este medicamento fue aprobado por la FDA en un abrir y cerrar de ojos, a pesar de que, cuando uno se mete a buscar ahora los artículos con respecto a este tema, pues, ya no existen. Simplemente uno puede encontrar referencias del artículo en revistas como TV y notas y todo esto. Sin embargo, pues, el Ecanema es un anticorpo monoclonal que ocupa más o menos el mismo principio que el medicamento mencionado previamente, que se encarga de, pues, prácticamente opsonizar las protofibrillas del peptido amiloide que se encuentra en el cerebro y, de esa manera, activar la respuesta inmune para poder disminuir la carga que se pueda encontrar de peptido amiloide. A lo mejor, solamente para ahí aclarar, el amiloide es la principal vía fisiopatológica que explica, en su gran mayoría, en la actualidad, el deterioro de las funciones cognitivas en el Alzheimer. Entonces, precisamente por eso se decidió como este objetivo terapéutico. El Ecanema, este que vamos a examinar, el artículo que vamos a examinar el día de hoy, es un estudio fase 3. El estudio fase 2, que se hizo previamente, no mostró diferencias a los 12 meses. Sin embargo, los autores hicieron subanálisis de ese mismo estudio a 18 meses y ahí sí se observaron diferencias en cuanto a un menor deterioro clínico, ¿no? Entonces, precisamente por eso decidieron que el Ecanema pasara a la fase 3. Ahora, ahí está. Entonces, el estudio en general se llama Clarity AD. Es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, comparado por placebo. Este duró 18 meses. Digamos que dentro de la metodología se encontraron casi casi tres subestudios donde se buscaba en la metodología el cambio del beta-amiloide por PET, los cambios en la proteína tau y los biomarcadores. Ahorita voy a especificar cuáles fueron los objetivos realmente primarios, pero dentro de la metodología del estudio completo, pues se incluyen todos estos subestudios que se harían a posteriori. El conflicto de interés, pues es que es por patrocinadores de EISA y BioGen, que son realmente los que hicieron el medicamento, escribieron el protocolo, financiaron el protocolo. Solamente el estudio de seguridad y lo estadístico fue hecho realmente por un equipo aparte. Y tuvieron un comité de monitoreo externo que aseguraba que la información fuera capturada de forma correcta y que los pacientes estuvieran seguros. Para el estudio, los criterios de inclusión fueron pacientes de entre 50 a 90 años que tuvieran el diagnóstico de deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer por los criterios del NIA, que son realmente los criterios específicos que han propuesto el diagnóstico para Alzheimer de una forma un poco más objetiva. Todos los pacientes deberían... Bueno, aquí a lo mejor yo haría un comentario extra. Si bien todos los pacientes deben tener alteraciones de la memoria episodica y los biomarcadores de amiloide positivos de ASAPORPET o líquido cefalorraquídeo, no es lo mismo tener un paciente con deterioro cognitivo leve que con una enfermedad de Alzheimer leve. O sea, el deterioro cognitivo leve ya... Hay un involucro directo de alguna función cognitiva, en este caso la memoria específica, pero sin un efecto directamente sobre la independencia del paciente, sobre las actividades de la vida diaria instrumentada precisamente. No obstante, los que ya evolucionan a la enfermedad de Alzheimer, pues estos sí ya tienen alteraciones de su independencia. Es decir, son pacientes que ya tienen un deterioro un poco más avanzado que impide que ellos puedan ser independientes en totalidad. Y otro punto importante es que el deterioro cognitivo leve, los pacientes con deterioro cognitivo leve, a lo mejor pueden tener amiloide, pero eso no es igual a tener enfermedad de Alzheimer. Eso a lo mejor yo lo pondría ahí como solamente algo que deberíamos de aclarar. Y bueno, los pacientes que tenían deterioro cognitivo leve, Alzheimer leve, deben tener también alteraciones de la memoria episodica, los biomarcadores de amiloide positivos y un minimental de menos de 22 para enfermedad de Alzheimer y menos de 30 para aquellos que tenían deterioro cognitivo leve para considerarse realmente que tenían el deterioro. Su EMC debe estar entre 17 y 35. El uso del tratamiento para demencia. Podrían tener estos pacientes medicamentos concomitantes al uso del Ecanema, pero estos tenían que estar por al menos 12 semanas y deberían tener un cuidador por al menos 8 horas por semana para que también los cuide y les ayude a realmente identificar si los pacientes están siguiendo las indicaciones terapéuticas y por supuesto para el acompañamiento a lo largo de todo el trial. Y bueno, todos deben de firmar el consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueran mujeres embarazadas o con niños pequeños que ocuparan anticonceptivos hormonales, que tuvieran un GDS arriba de 8, que es una escala de depresión, y que tuvieran cualquier otra causa de deterioro cognitivo reversible o condiciones psiquiátricas que se detectaran antes de meterlos al estudio. Y también que tuvieran enfermedades inmunológicas o cualquier otra condición médica no controlada. No especifican muy bien cuál, pero cualquier cosa que ellos no consideran controlada no la meten al estudio. El objetivo primario del estudio pues era buscar este cambio en una escala que es el Clinical Dimension Rating Sum of Boxes, que diremos todos CDRSV. Y los secundarios son los cambios a los 18 meses en otras escalas. La DASCOX-14, el ADCOMS, la DCS-MSI y la carga amiloide por PET cerebral. Aquí a lo mejor un punto que yo destacaría es que el CDR sí es una escala que ocupamos digamos en la práctica cotidiana, sobre todo porque nos permite, a diferencia de otras escalas, no medir directamente la cognición. Lo que nos habla es sobre la aplicación de la cognición, es decir, sobre si el paciente se puede seguir bañando, se puede seguir cambiando el solo, si puede caminar el solo, ese tipo de cosas que son ciertamente clínicos, pero no directamente clínicos. O sea, sí evaluar ciertas actividades, pero no. Perdón que te interrumpa ahí, porque aquí estaríamos hablando sobre los posibles factores de confusión que podrían entrar en el estudio. Y entonces, en este sentido, ¿esto es lo que se utiliza en la práctica clínica? O sea, cuando yo estoy viendo un paciente con Alzheimer, yo veo el CDR-SB. Digamos, el SB es un extra que ocupan en investigación. Realmente lo que nosotros ocupamos es el CDR así, solito. La diferencia es un poco el tipo de dominios y cómo los evalúa. El CDR, el que ocupamos en la clínica, es mucho más básico. Y este CDR-SB evalúa, por ejemplo, comportamientos que tienen en la casa, comportamientos un poco más complejos. Sin embargo, pues es como una variante de la que ocupamos en la clínica. Entonces, tú lo darías por bueno. O sea, ese desenlace lo darías por bueno. Yo lo daría por bueno, sí. Sí, ok. Buenísimo. Gracias. Entonces, muy bien. Sí, de nada, doctor. Y bueno, los secundarios son estas otras tres escalas que la verdad es que estas otras tres no las ocupamos en la vida cotidiana. Y yo creo que todos los geriatras que yo conozco o neurólogos que yo conozco, pues la verdad es que nadie ocupa estas, aquí en México al menos. Y bueno, el otro cambio objetivo pues era el cambio objetivo por amiloides. Perdón, el otro cambio objetivo es la carga de amiloides cerebral medida por PET. Entonces, eso también está un poco interesante. Entonces, el ejercicio solamente lo vamos a hacer para CDR-SB. solamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo para hacer la evaluación del riesgo de sesgo, de la inconsistencia y la evidencia indirecta, incluso de la magnitud del evento. Lo vamos a intentar hacer. Vamos a intentar buscar la magnitud del evento solo con esta variable. Si quieres, seguimos adelante. Sí, doctor. Aquí les puse un poco del análisis estadístico. Se calcularon 1.566. Si quieres, si quieres, Sí, dale, Sí, dale, porque necesitamos ver muy bien. Ah, bueno, esta tabla está muy interesante. No sé si, no sé si aquí la vieron. O sea, la anterior, la anterior nos serviría para ver si hubieron este, algunas cuestiones que nos pudieran meter como factores de confusión. No sé si alguien encontró algún factor de confusión que pudiera estar acompañando a este estudio o fue limpio o lo daríamos por bueno. O sea, porque tenemos tres fases. Primero, la magnitud del evento, el gradiente, dosis y respuesta y los posibles factores de confusión. ¿Encontraron alguno de esos en esta tabla? ¿Alguien encontró alguno de los tres en esta tabla? En específico, factores de confusión y el gradiente, dosis y respuesta, no, pero sí el factor de confusión. ¿Alguien encontró algo aquí? Parece que nadie levanta la mano. Sí, sí, Irán. Sí, nos regresas. Yo estuve, o sea, estuve comparando los grupos. La verdad, son como bastante homogéneos, pero sí quiero recalcar lo que decía Carlos. Es un espectro en las demencias, entonces el deterioro cognitivo leve es como la prediabetes, hagan de cuenta, y ya enfermedad de Alzheimer, ya es la patología como tal, pues de la cognición. Entonces, eso es muy importante porque desde el principio está como con sus pinzas en el estudio, ¿no? Ya, es todo. Lo demás está muy equilibrado. Ese es muy importante porque esos son los dominios de evidencia que más afectan, ¿no? Entonces, en este dominio tiene, hay efectos potenciales, hay factores de confusión que les llamamos factores de confusión residual. Entonces, de entrada, ya nos está diciendo Irán que probablemente juntaron un espectro de la enfermedad que no eran los pacientes adecuados. Entonces, ya ahí pondríamos, le pondríamos una flechita abajo para poder hablar de este estudio. Pero bueno, vayamos con el siguiente que sería la magnitud del evento. O vámonos por partes. La primera parte es el riesgo de sesgo. ¿Le encontraron ustedes algún riesgo de sesgo y qué sesgo le encontraron? En la primera parte sería utilizar el sistema ROG-2 que es un sistema que se utiliza para los que no han hecho maestría y doctorado. Pero ustedes que ya llevan el doctorado, ustedes ya pueden hablar por lo menos de los sesgos principales que entendemos aquí. ¿Qué sesgo encontraron? ¿Le encontraron algún tipo de sesgo? Irán le encontró un sesgo. ¿Qué sesgo qué sesgo qué nombre le pondrías al sesgo que le encontraste? Pues de muestra. ¿Cómo? ¿Sesgo de muestra? Irán. Sí, sesgo de muestra. No lo conozco. ¿Cómo qué sesgo de muestra? No me digas. Lo escribimos nosotros y no me di cuenta. Sí, Nancy. ¿Sería el sesgo de ensamble inadecuado? Ensamble inadecuado. No sé si es el o el de susceptibilidad. No, ensamble inadecuado. El ensamble inadecuado quiere decir que escogieron pacientes que ni siquiera tenían la enfermedad. ¿No? Escogieron pacientes que no tenían la enfermedad y otros pacientes que sí tenían la enfermedad. Entonces, eso ya puede ser. Puede ser también este Alex que pueda tener otro sesgo más con este tipo de pacientes. ¿Cuál otro podría ser? Yo encontré un sesgo de transferencia. 19% de los pacientes no terminaron. Sesgo de transferencia de 19 pacientes. Hay quien dice que con 20 ya se deshace. No mágicamente, ¿no? ¿No? Sesgo de transferencia con el 19 pacientes. ¿Alguien encontró un sesgo de susceptibilidad pronóstica? Con lo que dijo Irán, por supuesto. Sí, claro. Si son espectros diferentes de la enfermedad, ya desde ahí hay un problema. Así es. Entonces, ya desde ahí hay un problema porque hay unos sujetos que son más susceptibles a responder que otros. ¿No? Sobre todo los que no tienen la enfermedad. ¿No? Sobre todo los que están en prediabetes que decía Irán, ¿no? Muy bien, Vic. Y yo también pienso que puede haber un sesgo de ejecución porque, digo, contrario a lo que decía ahorita Carlos, si se está intentando evaluar una escala que nadie utiliza, entonces, ¿cómo vas a transpolar los resultados a la realidad si nadie usa esa escala? O sea... Quizás entonces sería sesgo de detección. De detección. No de ejecución porque de ejecución tendría que ser como estoy dando el medicamento y si se apegan o no se apegan. Que eso lo dijo Alejandro que podría ser de transferencia. Pero aquí, aquí, por ejemplo, tú estás hablando ya del sesgo de detección como tal, ¿no? Si estamos detectando con una escala que nunca utilizamos, que ningún clínico la utiliza, entonces ahí ya dices, híjole mano, pues qué onda, ¿no? ¿Qué pasó con este estudio? Sí, muy bien. Ahí vamos. Vamos muy bien. Entonces, pasemos con el siguiente que sería el de inconsistencia, señores y señores. Vamos a ver los resultados. ¿Cuál es la magnitud de los resultados? Antes de avanzar, yo a lo mejor algo que me gustaría agregar ahí justo con respecto a esto del sesgo de detección que estábamos comentando. Algo importante a lo mejor que muchas veces se busca evaluar en los pacientes con Alzheimer es mejorar la cognición, ¿no? Sin embargo, aquí lo que estamos evaluando es un subrogado de la cognición, o sea, realmente no estamos evaluando si el paciente mejora o no la memoria episodica que ya tenía alterada en un inicio, ¿no? Aquí lo que estamos evaluando son subrogados. Y entonces, ahí otra vez, ¿no? Víctor y yo, mira, 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 mira la cara de Víctor, ¿no? La cara de Víctor, ¡ah! Pero, ¿no? O sea, este sesgo de detección. Volvemos a los artículos de New England Journal en donde vuelven a poner estos desenlaces y que no sé si en vos utilizan esos desenlaces, pero lo que sí sabemos es que nos quieren ver la cara de cristianos, ¿no? Por alguna razón. Entonces, muy bien. ¿Qué más encontramos en estos resultados? Sí. Tenemos esos tres sesgos. Muy bien. Casi contamos con todos los sesgos en este estudio. Ok. Bien. Ok. del resultado primario, bueno, esta es la tabla que nos muestra, bueno, la gráfica que nos muestra el New England. Aquí podemos ver que como tal está evaluado a 18 meses como mencionaban en el protocolo y vemos aquí realmente aquí algo importante que hay que ver es que no son los puntajes, sino es la diferencia de los puntajes lo que estamos viendo. Entonces, aquí como podemos ver los que tuvieron placebo pues tuvieron cierta medición de cambio en puntajes de 1.6 pero los que tuvieron un mayor cambio en los puntajes o una reducción de los puntajes fue el que estaba del Ecanemab de casi 1.0, ¿no? Por ahí más o menos aquí entre las dos divisiones, ¿no? Vemos que realmente la diferencia entre estos es un... Ajá. Irán, ¿nos podrías decir esa diferencia que estuvo a punto de decir, Carlos? ¿No? Esa diferencia a ti ¿qué te parece? Estamos hablando ahora de magnitud del resultado. Pues la magnitud es pobre. O sea, realmente aunque estadísticamente pareciera significativa, en realidad al final se está midiendo es la diferencia y no realmente un puntaje. Bravo, bravo, bravo. Este es el punto básico de Gregg. Gregg no toma en cuenta el valor de P ni todos los procesos cognitivos que tuvo Ronald Fisher para vernos la cara de cristiano durante tantos años, ¿no? Ronald Fisher abogaba por el valor de P como tal para decir que algo se relacionaba o no se relacionaba sobre la estadística. Aquí vamos por la magnitud del evento. Pero ahora le voy a preguntar a Nancy Fasho o sea, ya dijimos no hay la magnitud del evento es pobre, pero la siguiente sería ¿hay un gradiente de dosis respuesta? ¿Cómo ves? ¿A mayores visitas mejora la situación? Pues pareciera que sí. Pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí, pero bueno, aquí la pregunta que yo tengo para Irán o para Carlos, no sé quién pueda responder. O sea, entiendo que como dice ahorita Irán, aunque la diferencia está ahí, está significativa, en la clínica no, pero yo no me puedo imaginar cómo es un paciente con 1.6 y cómo es un paciente con 1. Ok. ¿Nos podrían describir? O sea, ¿cómo se comporta o cuál es el estado clínico de un paciente que tiene una puntuación de 1.6 y cómo es el que tiene 1? Aquí a lo mejor lo que yo me gustaría explicarlo es que el CDR es una puntuación que va entre 0 y 18. O sea, a mayor puntaje, mayor es el grado de deterioro del paciente. 18 casi, casi es aquellos que no se bañan, no se mueven, los tienen que llevar en silla de ruedas porque ya también olvidaron cómo caminar, ocupan pañal todo el tiempo y van cambiando los puntajes o sea, van cambiando los puntajes hacia arriba entre mayor sea el deterioro del paciente, pero la escala va entre 0 y 18. O sea, son 18 puntos, ¿no? Y aquí, o sea, a mí lo que la verdad es que me sorprende mucho es ver este artículo y de repente vemos como el cambio que hubo así de placer fue una diferencia de 1.6 y la diferencia que hubo del que ocupaba la canemada es casi 1.0, ¿no? O sea, esa diferencia, esa magnitud de diferencia de 0.45 es menos de un punto en la escala de diferencia, o sea, menos de un punto en la escala. A lo mejor si ese día el paciente tuvo un día bueno y supo subir mejor la mano cuando estaban evaluando al paciente, eso le hace un cambio de un punto, ¿saben? O sea, la diferencia que nos están vendiendo aquí incluso lo vemos en la escala que están ocupando para la medición del deterioro, o sea, no es una escala de puntajes, es una escala de diferencia de esos puntajes, incluso tan baja es la diferencia que ni siquiera pudieron poner diferencias entre una unidad y otra, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que tuvieron que ampliar esa diferencia y ponerlo por punto dos, por punto cuatro, ¿no? Cero, cero punto cuatro, cero punto ocho, uno punto dos, o sea, vemos que ni siquiera alcanzó un punto de diferencia en la escala que mide un subrogado para vendernos se le canema, ¿no? Entonces, aunque aquí nos muestran y nos viene por supuesto una diferencia que es altamente significativa, vemos que la diferencia es de menos de un punto y un punto en la escala es prácticamente nada, ¿no? La diapositiva anterior tantito, perdón, nada más para que quede muy, un poquito más claro esto que está diciendo Carlos, es que miren, aquí, en, ¿dónde está? Acá, para empezar, estas son las dos poblaciones que son súper diferentes, ¿no? Estos son como los prediabéticos y estos son los de Alzheimer, ¿no? Y luego ese es el... No veo, ¿dónde está señalando? ¿Puedes señalar tú? ¿Puedes marcarlo tú con el plumoncito? ¿Cuáles serían los prediabéticos? Ah, es que yo sí lo muevo, pero, bueno, nos dices, Charlie, tú que tienes ahí la presentación, pero estos son los grupos clínicos, ¿no? Este, a la izquierda abajo, izquierda abajo. A la izquierda abajo, acá, acá. Sí, ya viene aquí. Espérame, déjame ponerle. Ándale. Puntear. Aquí es. Este. Esos son los dos. Estos dos, ¿no? Y este es el CDR, el de arriba. Ajá. Y el CDRSV está del otro lado a la mitad. Este, bueno, casi al principio. Este. Ajá. es donde podemos ver esta situación, que el CDR es lo clínico que utilizamos para medir, pero de forma indirecta la memoria, porque necesitas memoria para el CDR. Lo que mide el CDR es como actividades de se viste, se baña, este, come solo, esas cosas. Entonces, va graduando y da un puntaje, pero el CDRSV es como la sumatoria de estos grupos. O sea, nos la están queriendo vender, pues, pero no, no es así, ¿no? O sea, y por eso decimos que la, el, o sea, el resultado, pues, no tiene un gran impacto, porque incluso, ahora sí, la siguiente diapositiva, ahí en la escala, que era lo que se hincapié este Carlos, pues, desde punto cuatro en punto cuatro, porque aquí no se están mostrando ni siquiera los puntajes totales, sino la diferencia de los puntajes. Punto cuatro, punto cuatro. Ni siquiera sabemos que están graficando, si esos son intervalos de confianza, si son errores estandarizados, los bigotes, etcétera, etcétera. Pero algo que quiero dejar bien en claro, es que Great no toma en cuenta el valor de P. Great toma en cuenta la magnitud del resultado. En este caso, la magnitud del resultado está bajita, hay factores de confusión, sí tiene un evento de dosis respuesta, aparentemente, pero hasta ahí vamos requetemal, ¿no? Existen los riesgos de sesgo. Creo que tiene todos los riesgos de sesgo. Y ahora vamos con la inconsistencia. ¿Tenemos diapositiva para inconsistencia? Déjame ver, creo que lo había puesto. Ahí está. Ahí está. Es que aquí tiene media de cambio. Solamente se puede calcular inconsistencia cuando estamos hablando de ORs, por ejemplo, o de riesgos relativos en este caso. Creo que no traía el artículo riesgo relativo, ¿verdad? No, no, no trae. Ok. Muy bien, no trae riesgo relativo. Entonces, no podemos ver imprecisión y tampoco podemos ver sesgo de publicación. Muy bien, gracias. Muy bien, si quieres, ¿tienes algún otro diapo de esto? Este, no, pero si quieren, llegué al momento de mostrarlo. Ahora la pantalla para que veamos el Great Pro. O sea, tengo el ex del Great Pro. Sí, entonces parece que el artículo lo hizo el mismísimo Ronald Fisher. Antes de que nos muestres el Great Pro, vamos a votar, vamos a ver qué dice la raza, ¿no? Muy bien, si quieres deja de compartir para que veamos qué es lo que dice el público conocedor. Y entonces voy a empezar por Dulce Gutiérrez. Entonces, ¿cuál sería la calidad de la evidencia que tú le darías? Ya sé el artículo, pero estamos jugando con un solo artículo. Bajo. Bajo, ok. Bajo sería, ¿no hay evidencia? ¿Qué es lo que sería tu bajo? Mi bajo sería que no hay evidencia suficiente como para decir que los resultados son irrefutables, que los resultados pueden ser irrefutables, pueden ser refutables, más bien. O sea, no hay evidencia, pero parece ser que sí puede funcionar el medicamento. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Juez Alejandro Nogués. Juez Alejandro Nogués. Yo le daría moderado. ¿Moderado? Muy bien, moderado Alejandro Nogués. ¿Por qué juez Alejandro Nogués? ¿Por qué moderado? Es un tallo clínico, fase 3, aleatorizado, que muestra una diferencia muy pequeña, estadísticamente significativa, pero que no sabemos cómo interpretar esa relevancia clínica, por lo que se sugiere que esta molécula tal vez ayude. Tiene un seguimiento corto, también es año y medio nada del seguimiento. Yo sugeriré a seguirla, pero no aprobarla ni darle una categoría alta. Juez, el juez Alejandro Nogués le da moderado y bajo. Juez Víctor Noriega. ¿Qué opina de estos hijos? Moderado. Moderado también. ¿Por qué? Sí, porque para empezar la están comparando con placebo, o sea, como si no hubiera un tratamiento ya estandarizado. Es una diferencia pequeña, como dice Alejandro, pero es lo que hay contra el placebo, entonces. Moderado. Sophie Díaz. A ver, ¿no hay nadie con la mano levantada o no? Sophie Díaz. Voy más hacia abajo. ¿Por qué abajo? Dado que encontramos múltiples sesgos, y aunque sí es un ensayo clínico, está construido con sesgos. Tiene sesgos, la magnitud del evento es pobre, habíamos dicho que tiene múltiples factores de confusión, pero lo que sí es cierto es que es un ensayo clínico, o sea, evidencia ahí. Tucu, Tucu, Tucu. ¿Quién dice yo? Uno más. ¿Quién quiere ser uno más? King, venga. King, Irán y Nancy. Low, low, low. Low, bajo. Dos, tres votos para abajo, dos moderados, Nancy, Facho. bajo también, por todo lo que ya dijeron, y porque aparte, yo no sé si no lo vi, no revisé los apéndices, algo que están ahí, pero no hace mucho énfasis en los efectos secundarios, y es un anticuerpo monoclonal. ok, ok, los efectos, ok, eso es un punto muy fuerte, porque los más fuertes son, ver la magnitud del efecto, ver el gradiente, si tiene gradiente, este, este, y el riesgo. Ay, tengo aquí, tengo una de Alberto Serrano, pero primero dijo Irán, después Alberto Serrano, primero Irán, y después Alberto. Y de los riesgos hay una tabla 3 en el artículo, y habla justo de los efectos secundarios, entonces, pues son del 26.4% en total. Entonces. ¿Qué? 26.4% cuando el efecto es diminuto, y tuvieron 19% de pérdidas, ¿qué me estás diciendo? Irán, ya Irán de plano se fue, porque yo creo que le dio un EBC, porque sus colegas están probando medicamentos, este, que no son, que son peligrosos, con pacientes que son muy vulnerables, ¿no? Y esos son tus colegas, Irán, ¿conoces alguno de ellos? ¿Los has visto en los congresos, o cuando van a los congresos, alguien va y los patea, o qué les pasa a estos médicos? En los congresos saltan, este, alguien lo encrespa, o le escupe cuando está en el escenario, ¿qué pasa con estos? Sí, les aplauden. Ah, les aplauden, Dulce, no puede ser, nadie le puede aplaudir a nadie. Por eso ni voy. Imagínate que te digan, no, yo ya publicé en el New England, y dices, híjole mano, pues, hay que ver, ¿no? Porque, uff, sí. entonces, los riesgos son mayores. Y aquí tenemos al juez de hierro, Alberto Srago, el juez de hierro, venga, venga el juez de hierro. Cuando, con todo, no voy a agregar más de lo que ya dijeron, solamente es que cuando, le pones los, la calificación que Greide establece, este estudio, que parte de ser un, un randomizado, pues, en realidad pierde muchos puntos. Y eso, sin haber hecho la suma completa, pero me parece que llega a, a perder más de tres puntos. Entonces, ya es una evidencia muy, muy baja. No tiene magnitud, este, los sesgos son terribles, no, no podemos medir imprecisión, ni precisión, este, no estamos seguros si, si alguien lo haya replicado en algún otro lado, ¿no? Entonces, entonces, quizás pudiéramos decir que es muy baja, por las rayitas, ¿eh? Por los puntitos. Pero vamos a ver qué nos trae Carlos Boiso, utilizando Greide Pro. Vamos a ver qué dice Greide Pro, utilizando Greide Pro. Se me hace que Alejandro y Víctor, este, este, tienen ahí nexos con la industria farmacéutica, anticuerpos monoclonales. Convenio. Tienen un convenio ahí, dice, maldita necesidad, maldita hambre, ni modo, así es esto. Listo. Este, bueno. ¡Guau! Bien, vamos a ver, vamos a desglosarlo poco a poco, ¿les parece? Dice, sí, sí, solamente hay un estudio, ¿verdad? Sí, sí, ahorita nada lo puse uno. Solamente hay uno. Ok. Este, si quieres nos vamos aquí desde la pregunta, este, quiere que lo vayamos llenando entre nosotros, o quiere que ya ocupemos este que está prellenado. Este, creo que ocupemos el que ya está prellenado. O si quieres vamos a llenar entre nosotros. Vamos poco a poco, sí, mejor. Sí, ok. Ok, ok. Este, ¿no te diste de alta en Grave Pro? ¿Hiciste todo? Sí, bueno, me di de alta en Grave Pro, este, aquí es la página inicial, aquí le ponemos añadir pregunta de mejor clínico, de pregunta de diagnóstico, no importa de preguntas, aquí le damos en añadir pregunta. Este, yo ya le había puesto uno de, pero podemos ocupar si quieren el mismo, debería usarse Lecanemap, que fue lo que vimos, versus placebo. Sí. Para enfermedad de Alzheimer, no. Aquí le pondría Alzheimer, Alzheimer leve, y aquí incluso le pondría entre paréntesis, deterioro cognitivo leve, porque también fue la paz, el rubro de pacientes que ocuparon extra. Este, aquí Van Dijk et Oll fue como los autores, y aquí ya le ponemos guardar el disquetsito. ¿Te imaginas Van Dijk? No se va a poder aparecer en un congreso nunca más en su vida. Ya sabes, no sé qué tan amables sean allá, en Estados Unidos o en Europa. En Europa Van Dijk, yo creo que ni siquiera su esposa lo debe dejar entrar a su casa después de ese estudio. Ya venimos aquí a agregar desenlace, y vemos como decía el desenlace principal, que era la diferencia a 18 meses, del CDRSV18. ¿No? Ajá. No, CDRSV. Sí, sumo boxeo 18, se lo puse yo por la diferencia de 18 meses. Aquí es, CDRSV. ¿No? Creo que lo que dijo Alberto, es totalmente cierto, porque yo creo que es Van Dijk, o sea, porque es una banda de cuates que escribieron, no nada más era solito el cuate, ¿no? Si era una banda de... Hijo, bueno, está bien, pues, está bien. Delincuencia organizada, dice Juan Talavera. Pues sí puede ser. Aquí le ponemos meses, le ponemos los 18 meses, que fue como lo que duró el estudio. El enlace realmente era continuo aquí, no era dicotónico como en otros estudios. Aquí le ponemos escala de medida ordinal, rango de puntajes posibles, realmente es entre 0 y 18, ¿no? Que es lo que evaluó la escala. Y... Aquí le ponemos estudio único. Y agregar. Ahí. Espera. Este no es acá. Es este, ya. Diferencia de 18 meses del CDR, con seguimiento a 18 meses, con la escala de 0 a 18 también. Y ya para irlo llenando, pues le ponemos aquí número de estudios, pues es uno ahorita. Aquí diseño de estudios. Se les ayuda al autorizado. Sí. Voy a subir esta gráfica porque no me permite ver abajo. Ya. Riesgo de sesgo. Bueno, no sé. Entre todos hagamos la discusión, o lo voy poniendo yo random. Pero yo creo que podríamos decir que es muy serio. Vimos por lo menos cuatro, cuatro posibles sesgos que estaban presentados, ¿no? Sí. Así es. Y ya cuando uno le pone que hay riesgo de sesgo, se pide que le agregues la explicación después, o se la agregamos ahora. Se la agregamos ahora, ¿no? Ahí, este, sesgos, este, potenciales, ¿quién quiere empezar? Sesgo de ensamble inadecuado, este, susceptibilidad pronóstica. Entonces, se tendría que poner aquí, ¿por qué el ensamble inadecuado? Y entonces aquí podríamos platicar de que se incluyeron pacientes con no sé qué, no sé cuánto. Ok. Si quieres, déjalo ahí porque se nos está acabando el tiempo. Lo voy a dejar ahí, guardar. Y ahora uno le va a guardar y explica por qué fue muy serio. Luego la inconsistencia. No podemos medirla. ¿Quién? No podemos medirla. Le ponemos muy serio porque, porque no podemos medirla. Serio, ponle serio. Sí. ¿Serio? Entonces, ahora, después. Evidencia indirecta. ¿Qué es indirectness? ¿Alguien sabe qué es eso? Indirectness, evidencia indirecta. ¿Cómo me lo podrían explicar? Alex. Ah, adelante, adelante, Alex. Yo entiendo que es de acuerdo con el desenlace clínico. En este caso, si es un puntaje, es indirecto. Ah, es un puntaje sin directo. Entonces, indirectness quiere decir que, por lo regular, nosotros tendríamos que ver si estos pacientes tienen una, sí, Dulce, adelante. Bueno, diría, yo lo pienso así, si la evidencia responde directamente a la pregunta, ya, pero si no, si tienes que interpretar, o sea, como si tienes que hacer más procesos mentales para llegar a un resultado, entonces eso ya es indirecto. Sí, indirectness es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso que más me gusta es osteoporosis. Entonces, osteoporosis, yo le doy el medicamento para que el paciente no sufra fractura, o para que el paciente no muera por la fractura. Y entonces indirectness es cuando en lugar de medir si se fractura o no se fractura, yo estoy midiendo densidad mineral ósea, o estoy midiendo niveles de vitamina D. En este caso, yo creo que sí existe indirectness, porque el ROP que ocuparon no es el que, no es el que se ocupa en la práctica clínica, y en eso hicimos mucho, mucho énfasis. Y entonces aquí, si la evidencia no es lo que se utiliza, no es lo que le importa al paciente, entonces este es muy seria el sesgo. ¿Sí? Muy bien. Imprecisión. ¿Qué es eso de imprecisión? ¿Qué es eso de imprecisión? Tiene que ver con el cálculo de tamaño de muestra, y los intervalos de confianza. Claro. Si se calcularon correctamente. Tiene que ver con los intervalos de confianza, que no toquen estos dos lugares que hemos discutido muchas veces, que es el 0.85 y el 1.25, y a partir de esa franja, nosotros podemos decidir con el intervalo de confianza, si hay una diferencia o no hay una diferencia. Y entonces, en este caso, donde la verdad es que es totalmente, totalmente la diferencia chiquititita, y no podríamos verlo porque se calcula con la diferencia con ORs, y con este gráfico que se llama Forest Plot, entonces yo le pondría que es muy impreciso. Entonces, vamos a tener la impresión, y es... Muy serio. Yo creo que muy serio, porque... Sí, yo creo que muy serio. No sé qué piensa en alguien más. Y ya con eso, obviamente no podemos tener el resumen de los resultados. Híjole, pues este... Pues no podemos saber, porque aquí no nos dan los resultados. Yo aquí sí me quebró un poco la cabeza cuando estabas haciendo este resumen de los resultados, porque aquí uno le pone cuántos pacientes tenía lecanemado, cuántos tenían placebo, pero aquí, por ejemplo, yo le pico y estoy viendo cómo se hace, y aquí no me da nada. Pero si yo le pico aquí, sí me permite realmente poner como las estimaciones del efecto que mostraron en el artículo, ¿no? Y aquí, o sea, no tenemos ORs y IRRs y HRs, que es la manera directa en la que te lo puede calcular Great Pro, pero aquí uno lo puede añadir como de forma autodidacta, ¿no? Y aquí te pone cuáles son las diferencias que hubo, o sea, ¿cómo reportaron en el artículo los resultados? Entonces aquí, diferencia de medias, diferencia de medias, estandarizadas, promedio, media, ajá. ¿Y de cuánto fue la diferencia de medias? Habíamos dicho que había sido como de un punto, ¿no? Más o menos. 0.45. 0.45. Según yo, aquí es, o sea, la media de diferencia es de 18 puntos, y la unidad es aquí 0.45, y aquí los intervalos de confianza, déjenme ver que los tengo acá. Que eso no venía. Los intervalos de confianza están en esta tabla, punto 67 y punto 23. punto 67 y 0.23. Según yo, así ya los colocamos y aplicar. Y entonces aquí te pone que la diferencia de medias de los 18 puntos, pues realmente los autores mostraron que la diferencia de estos dos, pues era punto 45. Ahí te faltarían nada más por el pacientes. En cada uno de los grupos. Aquí en este, sí. Ajá. De intervención fueron 859. Y de aquí de placebo, 875. Yo creo que ahí donde dice diferencia de medias, min difference, no es 18, sino min difference es el valor que este, ajá, ahí pone 0.45, y en la unidad más alta es 18. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Y vamos a después, la importancia baja. Seguimos. O sea, uno aquí lo puede, este, generalmente cuando ya tú le pones las explicaciones, ellos mismos también te dan como un cálculo de la certeza. Aquí no sé por qué no sale, pero en la que yo calculé acá, sí me salía así, cuando yo le ponía todo la explicación de, como las consideraciones que yo le había puesto, sí me sale que ellos le dan certeza baja, ¿no? Incluso yo fui aquí un poco más este, noble, ¿no? Le puse riesgo de sesgo, no es serio, inconsistencia, no es serio. Pero ya con todo lo que platicamos. ¿Serio? Cámbiale, ¿no es serio a serio? Muy serio. Vamos a ponerle aquí, lo que comentábamos de sesgos. Muy bien. A ver si puedo ver. Ahí. Ya. Ok, ahí está. Entonces, el resultado que nos dio a Esther, el ganador, fue ni más ni menos que el juez de hierro, que el juez de hierro, Albert. ¿No? Entonces. Tengo una pregunta bien rápida, ya sé que no hay tiempo, pero es muy rápida. Espérame tantito, porque Albert y yo, nosotros no nos vamos a ir a ningún congreso nunca, nadie nos va a invitar, ¿no? Pero Alex, Alejandro Noguez y Víctor van a estar en primera clase invitados al congreso. Sí. Dulce. A mí me, ¿cómo se dice? En donde se pone el número de pacientes, no sé qué hice mal, pero se me divide la intervención en con evento y total. ¿Alguien sabe por qué? Sí, porque le pusiste que era dicotómico. Le pusiste dicotómico. Ok. Bien. Este fue porque está como continuo. Cuando está dicotómico, entonces con el evento, sin el evento, para que te calcule los ORs de forma, este, te calcula, esta plataforma te calcula los ORs. O los riesgos relativos. Sí. Gracias. Casi todo lo demás. Sí, King. Oye, tengo una duda, y es que tan válido es que, por ejemplo, uno haga su estudio, ¿no? Te dice, yo hice mi ensayo clínico, no sé qué, y que le digas a un cuate, oye, a ver, te paso mi estudio, échale una sumergida en el Great Pro, y a ver qué te sale, y que eso lo agregues en tu discusión. O sea, como que, en el proceso previo a la publicación, o sea, que digas, pues se analizó, o se metió los resultados al Great Pro, y salió esto. O sea, ¿eso se vale? ¿No se vale? ¿O qué se puede hacer? Nunca lo he visto, nunca lo he observado, pero debe estar interesante, ¿no? Según Great Pro, esto queda como una evidencia, sagrado, sí, pero fíjate que también, también Great tiene sus cosillas, ¿eh? Porque, porque está diseñado para que tengas más estudios, porque como también consistencia, o sea, ve ahí cuadrada, entonces ve que sea reproducible, entonces, es más bien diseñado para cuando estás haciendo tu revisión sistemática, con meta análisis, entonces, entonces, no, no es tanto para este, este, para, dice, Great dice que es para guías de práctica clínica, sí, es para este, es para, para ver más ensayos. No, sí, digo, sí me queda claro eso, pero, digo, creo que está interesante, por ejemplo, yo me puse a pensar ahorita, que justo mi estudio es una intervención, y decía, bueno, a lo mejor yo le estoy tirando todos los, no, todas las flores a mi estudio, pero, ¿qué tal que cuando un sujeto, un tercero, no, dice, a ver este güey, ¿qué hizo? ¿no? Y mete mis datos, y me dice, oye, pero pues mira, si salen muy bonitos tus resultados, pero la estimación sale que tu evidencia es muy baja, ¿no? Y ya te deprimes, ¿no? Porque ya otros dos años tiras a la basura. Y también, este, oye, chequé lo que me pediste de que si tenía suscripción VIP del Netflix, del Great Pro, y sí tiene, está carísima, cuesta dos mil dólares la suscripción pro, ya te deja meter, creo que quince autores en total o algo así. Pero los oftalmólogos, de eso les sobra, ¿no? ¿o qué? Bueno, sí, los que. O sea, un oftalmólogo en una catarata ya, ya no es o no. Bueno, bueno, es que operamos los dos ojos, es dos por uno, la promo. Ah, ya la promo, ok, bien. Alberto. Gracias. En realidad, es interesante lo que comentaba, pero, pero, si se dan cuenta, desde antes de haber puesto los datos en el Great, se sabía que había muchos, muchos sesgos. Entonces, creo que le puedes dar tu estudio a alguien, para que te lo cheque, te lo revise, y te va a decir lo mismo, ¿no? Sin, sin que necesariamente te, con Great te diga si es de muy baja calidad. Pero puede ser interesante. Y también, podría ser muy interesante, King, ver que leer, leer la discusión de ellos. ¿Alguien leyó la discusión? Porque yo no leí la discusión. Porque en la discusión habría que ver si, si ellos se creyeron sus propias mentiras. Porque muchas veces, uno, uno, este, cuando está escribiendo los resultados, ya pone, este estudio demuestra que existen otras, que hay que utilizarlo antes, después, o que aquí no funciona absolutamente nada, ¿no? Entonces, habría que ver cómo lo midieron ellos. No sé si puedas, este, buscar las conclusiones, Carlos, y nos dices ahorita después, Alejandro, Irán. Sí, bueno, aquí, pues, yo creo que la calidad de la evidencia, pues es como, sí, pobre, para eso nos sirve Greide, pero no quita los comentarios que han dicho, ¿no? Como, pues, puede ser interesante, puede, o sea, puede uno, pues, o sea, ya se sentó una base y seguir buscando líneas a otros puntos, pero, pues, para lo que nos sirve Greide es justo para la calidad de la evidencia. Y, pues, eso es como la conclusión que yo saco de todo esto, ¿no? Y sí, ellos en la discusión como un poco dicen que hicieron estos resultados, o los midieron en esta diferencia de puntaje que era muy bajo, y sobre todo discuten, pues, los efectos adversos del medicamento, ¿no? Claro, claro, que aquí lo que nos hace el artículo, es que el artículo no nos dice si es bueno o malo la onda, es el grado de recomendación que podemos tener. Es decir, cuando yo tengo un paciente, yo lo único que le voy a decir es que yo no le puedo recomendar esto, o mi grado de recomendación para este medicamento es muy bajo. hay muy pocos estudios, este, son inconsistentes, está mal, entonces, es muy baja lo que yo le podría recomendar eso, ¿no? Entonces, casi, casi le puedo decir, no se lo tome. Hay que ver, la investigación, falta mucho más, hay que seguir estudiando, claro, eso es porque tú eres la más buena del mundo, eres linda, 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 linda. Yo creo que te podrías encontrar al autor, y no le dirías nada, ni le meterías el pie, ni le darías bastonazos, ni le dirías, ¿por qué expuso a 1,400 pacientes con esta enfermedad? Yo creo que no serías capaz de hacerlo en el Congreso. No, 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 porque eres buena, como el pan, bimbo, irancita. Pero Alex Nogués, también tú eres bueno, ¿no? Tú eres del club de los buenitos. Les voy a decir que contestando su pregunta, sí se lo creyeron, de hecho, empiezan la discusión diciendo que se bajó el puntaje, y que por ese, y que hicieron un gran esfuerzo por no tener sesgos, y que ahora lo van a hacer de manera todavía más temprana. Estos pacientes tenían puntajes bajos del Alzheimer, y ahora lo van a hacer en etapas preclínicas, y todavía más temprana. Cuando empiece el Alzheimer, ahí van a empezar corriendo dos nuevos ensayos clínicos. Se parece el ensayo del olcetamivir, ¿no? El olcetamivir decían, vamos a agarrar para que funcione, vamos a agarrarlo en el tiempo cero, cuando alguien así lo tiene en el medicamento, y dice, cuando se sabe que usted tiene influencia, en ese momento se lo empieza a tomar, ¿no? Y tú así, ajajaja, bueno, ajajaja, ok, muy bien. Este, ok, pero Carlos nos estaba enseñando, Carlos nos estaba enseñando las conclusiones del estudio, y dicen así las conclusiones del estudio. En personas... En personas con enfermedad de Alzheimer temprana, el uso de lecanemab redujo los niveles del péptido amiloide, y fue asociado con un declive moderado a menor, en las medidas clínicas de la cognición y la función contra el placebo a los 18 meses, pero fue asociado con eventos adversos. Estudios más largos necesitan garantizarse para determinar la eficacia y seguridad del lecanemab en la enfermedad de Alzheimer temprano. Dios, ¿Quién sabe qué dijeron? O sea, no dijeron sí o sí o sí o no, sino que hacen falta más estudios. ¿Y sí? Sí, no todo lo contrario. ¿Y sí? Hace falta, ¿no? No hace falta tanto, hace falta, dijera Maná, hace falta tanto amor en el mundo, ¿no? Pero bueno, sean felices, vamos a festejar que Dios no murió en la cruz, ¿no? Porque si era Dios, Dios no muere, entonces Dios no murió en la cruz por sus pecados, entonces ni tampoco resucitó a los tres días, porque en realidad se murió el viernes y resucitó el domingo. Entonces, bueno, no sé qué vamos a festejar, pero no vamos a festejar, vamos a conmemorar y entonces nos vamos a vacaciones una semana para que vayan muy a gusto a cargar la cruz a Ixtapalapa. Creo que, creo que Víctor, te toca a ti ser el Cristo de Ixtapalapa, ¿verdad? Este año, ¿te preparaste? Este año me toca. Te toca ser Cristo de Ixtapalapa, entonces, este, Dulce parece ser que iba a ser, este, ¿tú qué papel te tocaba? María Magdalena o este, o, o. Sí, doctor, a mí me lanzan las piedras. A ti te lanzan las piedras. Y Kington. A mí me toca ser el que va con el látigo. A ti, tú con el látigo. No, al que, no, al que destruyó el artículo fue Alberto, ¿no? Él se va con todo pagado, Víctor y Alejandro. Sí, Víctor y Alejandro van al cielo de los congresistas, ¿no? Pero a nosotros nos tocó ser los manos. Bueno, disfrútenlo mucho, nos vemos hasta la próxima semana, y, este, después les digo qué es lo que vamos a ver, pero me parece que la próxima semana vamos a leer una, una revisión sistemática. Entonces vamos a analizar una revisión sistemática con grade pro, ¿no? Entonces yo les mando la revisión sistemática al, al de, al de doctorado para que analicemos inconsistencia, este, el sesgo de publicación y, y terminemos viendo esto de precisión e impresión, ¿sale? Buenísimo. Gracias. Gracias, gracias. Bye. Gracias. Bye.